... Ah, nada, está ahí. No, no enteras. No tuve el reino. No, no enteras. Hayra. Algún perto. No enteras, no enteras. No enteras, no enteras. Muchas gracias. Sí. No enteras, no enteras. Ya, bien. ¿Qué es lo que se llama? No hay más que ver el camino, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camilo. Creo que ya está acá. Yo creo que ya está. Creo que es genial. No, 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 no. voy a tener la cara de este medio de la gente no, estoy agotando a estar en el agua y van a estar en los que se refiere no, no veo al agua ¿Qué es lo que está pasando? 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 No. No se hagan un pediello en la mesa. ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Achievement, pit, strategy? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.